Bien, yo Escribo en primera persona, nada especial supongo El sol brilla en lo más alto para apagarse en lo más hondo Los árboles te roban el color al atardecer de otoño Y cuando se marchiten las hojas escribiré sin folios Diez mil caras tienen la misma moneda Y solo veo hombres libres luchando por su libertad Encadenados a la rueda del dinero y a las deudas Embargan su cuerpo y dejan que su alma se pudra La estación de la diversión trajo fantasía a los hogares Llegó la desilusión cuando todas fueron iguales Desde mi ventana todo parece más sencillo Pero solo veo la vida de personas sin estribillo Nadie es sincero, incluso tú eres hipócrita Cuando le dedicas al espejo tu sonrisa más bonita Nunca supe lo que hacer y de hecho no lo hago Mójate que la tristeza y la felicidad nadan en el mismo lago Incluso tu hijo morirá y será polvo Yo moriré cuando esto sea música de fondo Esbozo y pinto versos frescos al óleo Mientras venero la unión de la menta y el polio Algo cambió el alma del poeta sin mortal Si no como iba a superar los vínces pero es real Y que es real que la cultura nos engaña Y me pregunto como nace un niño en países sin cigüeña Lo mío ya no creo que tenga reglo Por fin acepté que me odia aunque tardé en comprenderlo Estoy solo cenando con patos y brillos Bastante mejor que vivir con putas y estrellas sin brillo Por el que me critico sin conocer mi persona Le dedico a estar arriba del mejor rapper de la zona Del mejor rapper de la zona Punto y aparte Dije de mí